Record 10, ¿no es cierto? Listo. A ver, vamos. Archivo nuevo proyecto. Sí necesito hacer cambios en las capas, es otro procedimiento. Excepto que me traiga tres combos. No, pero no es eficiente. Ahorita te voy a explicar. Demo 06. Acepto. Bien. Mientras se va creando el demo 06, justo este, te explico, trae 3L. De esos tres L, me estás escuchando, solo necesito dos. La categoría y el producto. No necesito el primero. Lo correcto, no seas flojo. Lo correcto es que envíes solo los dos que necesitas. Entonces, cada hierro, vamos a hacer otro procedimiento. Le voy a llamar 3L. Y acá le voy a llamar producto, categoría, listo. O producto, categoría, C, C, M, o como quieras. Al final está... Producto, categoría, C, C, D, ya. Ya está. Borro exactamente el primero que es proveedor. Lo creo. Y ya está. Ya está, ¿no? Copias acá. Copiar. Pegar. Ejecutar. Y ya está. Bien. Ya, profe. Primer paso, un minuto. Segundo paso. Claro, me había olvidado de dar a aceptar. Habíamos ganado tiempo, ¿no? Ya, bueno. Y aquí está, ¿no? Solo las categorías para el combo y los productos para la grilla. Combo versus grilla. Profesor, ¿qué template va a usar? Profesor, ¿qué va a usar? Nada. Piederecho. Agregar. Elemente existente, ¿no? Y el mismo, el mismo pasado. O sea, el 5. El 5, chévere. Dale, 5, ya. Caballero, sí necesito, ¿qué? Agregar proyectos porque vamos a cambiar capas. Por optimizar, ¿no? No voy a usar la de 3 cuando necesito 2. Eso está mal. Yo necesito la de 3. ¿Se entendió? Necesito 2, no 3. No puedo usar la de 3. O sea, me sirve, pero estoy desperdiciando, ¿no? No sería perfecto. Ya está. Y la entidad que sí o sí la necesita una de esas capas, ¿no? Ya está, profe. Vamos con la capa de datos, profesor. ¿Está en producto? Así es, está en producto. A ver, así comienzo a obtener listas. Vamos a copiar. Vamos a pegar. Vamos a pegar. Obtener productos, categorías, CSV. Obtener prop, cat, CSV. Listo. ¿Dónde cambio? Nada más. Así de simple. Solo copio este nombre. Copio. Cierro. Ya está. Un minuto el procedure. Un minuto la capa de datos. Y es exagerando, ¿no? Regla de negocio. También un minuto. Copio acá. Le borro la conexión. No hay parámetro por ahora. La siguiente ya la vamos a ver con parámetros. Ya te he dicho que no importan los parámetros. La metodología es igual, es indiferente. Parámetros, no parámetros, ¿no? Pego. Y. Ese es todo. Llamas a obtener. Procat CSV. Ahí está. Listo. Un minuto también demora esa capa. ¿Ya? Cierras. Entras por acá. Doble clic. Obviamente haces una referencia. Solo a la regla. En la parte superior. Haces tu using. No, no. Ya está. No has copiado el control. Solamente cambia. Le doy 5 a 6. Renóngalo. Ya le di clic. En Fantasia no me bloquea el rendering ya. 6. Y acá. Dice listar CSV. Vamos a ponerle obtener. Obtener. Proc. O primero era categoría, ¿no? Y luego era productos, ¿no? Proc. Ya. Bueno, ya catproc. Y acá obtener, ¿no? Proc. Ya proc. Lo que pasa es que es al revés. Está bien al revés. Pero bueno, ya. Ya que queda ese proc. Ya. Eso es todo. Te das cuenta. Ahora. Ahora. Este. El mismo diseño. Del. Estoy en el número 6. Jalo el 5. Jalo script y style. Ya está. Jala. Chévere. Ya. Ahora. View. Jala producto. Ya está. Ahora doble clic. Y ahora pone, digamos, 6. Filtro en combo. ¿No? Combo. Con. Disculpa. Filtro en grilla. Con combo. ¿No? Con. Combo. Combo box. ¿Está claro? Consulta de productos. Pero. Por categoría. ¿Está bien? Y acá. En vez de haber. Este botón. Ah. Obvio. Saco el botón. ¿Sí? No necesito el botón. Y acá dice. Selecciona la categoría. ¿Está bien? Y coloco. El select. ¿No? ¿Qué control? El combo. El combo es un select. Entonces le coloco combo. Categoría. ¿Sí? Y le damos un ancho nada más. Width. CP200. ¿Listo? ¿Ese es todo, profesor? Ese es todo. Ese es el gran combo. ¿No? ¿Sí? Y ahora. Cierro. Cierro. Y viene la llamada. Los scripts. ¿No? Lista. Ya. Esto no existe. ¿Cierto? Ya. El filtro ahora va a ser el combo. ¿No? ¿Sí o no? Así es. Y antes que me olvide. Este está esperando. Copiar. Pegar. Este profe no se le olvida nada. ¿No? Sí. No te preocupes. No se le olvida nada. No. Guarda. Ya te he dicho. Guarda tus fuerzas. Para el examen. ¿No? Guarda tus fuerzas para el desarrollo. Etcétera. Ya. Acá. Yo tengo un combo. Acá está. Se llama combo categoría. Y este yo quiero. ¿No? Que en el on-chain. Así es. Llame a mostrar. Tableto. Igualita. ¿Qué más profesor? Este listar. Ya no es listar. Ahora se llama obtener procat csd. Obtener procat csd. Y esto se llama mostrar listas con s. Ya. Listas con s. ¿Está bien o no? Y esta respuesta trae dos listas. ¿Correcto? Un combo, ¿no? Ya. Oído con eso. Ya. Mira acá. Digo var listas con s. Es igual a respuesta punto split. Y sí o no que este ejemplo usa aquí un bajo. Ya. Por eso tengo dos listas. Nuestra primera lista es la lista de categoría. ¿Sí? Eso es listas corchete sub cero. Y hay que hacer el split. No sé. Para este ejercicio. Según esto. No, mira. Según esto es guión bajo. Ya. El guión bajo es acá. Está bien. Pero lo registro, profe. Lo registro es el codo. Así es. El codo. Y el codo. ¿Dónde está el codo? Por acá está el codo. ¿No? Hay que ajustarse al ejercicio. Control C. Control V. Y el codo. Así como acá tengo la categoría. ¿No? Esto. Acá también tengo. Copio. Esto que está acá. Es mi segunda lista. ¿Sí o no? Esta es categoría. Y lista es productos. ¿Entendido o no? Y todo es igualito. Igualito. Grabo. ¿Sí? No estoy llenando el combo. Tranquilo. El combo nunca lo he presentado. ¿No? Solo te quiero que funcione. ¿Está bien o no? Ah, pero no va a funcionar porque no hay un test box, profesor. Sí, tiene razón. Acá. Ahora es combo. ¿Qué cosa? Categoría. Profesor, pero ¿cuál es el secreto? Uf, me olvidé de darte el secreto. Ya. Bueno, ya. El secreto era que jamás, jamás, un control lo pongas en un bucle y saques su val. Lo correcto, niño, era que utilizaras de frente el valor. Cuando en un bucle tú extraes la propiedad de un control, en un bucle de más de 100.000, 200.000 registros, es recontra lento. Si tú extraes directo de una variable, comparas una variable recontra rápido, que tu bucle sea de 10 millones. Pero si le metes ahí un control y en un bucle accedes a un control, es súper, súper lento. Por eso no entendí. O sea que acá extrae el value en el ID, ¿no? Directo saca el ID de la categoría. Y acá, si la ID de la categoría es igual a vacío, o ya no haces case sensitive, ¿no? Porque ahora, pregunta, ¿acaso no vas a filtrar por categoría? Cero es el código. Uno es el nombre. Antes buscaba por nombre. Dos es proveedor. Tres es categoría. O sea que ahora, el campo tres, vamos a verificar si es igual a la ID de qué? De la categoría. ¿Entendiste? ¿Sí? Profesor, pero ¿y la ID de continuación de cuánto vale? Bueno, ahorita el combo no tiene valor, así que debería aparecer. Vamos a repito, siendo la 8.35, hemos demorado 10 minutos hasta ahorita, ¿no? 10 minutitos. Ya estamos en 5 minutos, supuestamente es el estimado en 15. Ya, entonces, el root config, ¿quién arranca? Producto, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Lista? Sí, lista supongo, ¿no? Sí, producto, lista, ya. Ejecutamos. Y el combo va a salir vacío. El global azar, ¿no? Ahí está, ahí está. Solito me va a llevar para borrar. ¿Ya? Solito. Si no, no compila. Y ya está. En 10 minutos tenemos, ¿no? Un combo vacío, un combo vacío y una grilla llena. Si la grilla no se llena, es porque hay una falla del código de JavaScript. Desarrollo rápido. Ya. Profesor, llena el combo. Delante tuyo voy a tener una función allá. Y me voy a despedir. Este mismo ejemplo lo vamos a correr en 4 browsers. Para que veas que todo lo que hemos hecho, ¿no? El JavaScript y el HTML es multi-browser. ¿Ya? A ver. Ahí está. ¿No? Ah, pero, profe, usted está sacando. Ah. Usted está sacando todos los datos del producto. Como hemos creado nuestro propio procedure, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo en alta. Y hay cosas que no, definitivamente no. Voy a trabajar con IDs, no con descripciones. Por ahora, ¿no? Así es que esto no va. Profesor, ¿qué? Más bien en vez de esto. A ver. No va esto. No va esto. ¿Ves esto que dice proveedor y categoría? Este convertest. Cópialo. Eso va en vez de esto. ¿Sí? No hay que. Proveedor. Proveedor. Categoría. Precio. Y finalmente stop. Todo esto. Bórralo. From Products. P. Y olvídate, no hay worth. ¿Ya? Listo. No hay P. Ejecuta. Y dice que Uniprice está pendiente. Seguro le falta un P. Borrar un P. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Entonces, si ejecutamos. ¿No? Ya tenemos, ¿no? Las seis columnas que normalmente vamos a tener. Normalmente. Y ahí está. Y este combo, profesor, está yendo. Déjame crear una función. Para todos tus combos, para crear un combo. Pero seguro va a demorar. No, mira. Así como crea una grilla. Se llama mostrar, ¿no? Crear tabla. Tú le dices, función, crear combo. ¿No? Le pasas la lista de la cual quieres crear. Y cómo se llama el combo donde lo vas a crear. Y eso es todo. Ahora, si deseas, pasas un primer item. Si deseas. ¿Sí? ¿Ya? El primer item. Entonces, la cosa funciona así. A ver. Entonces, tú dices. Bar. Contenido. Vacío. Al final document. Que es edmbyid. Y vas a escribir en este combo. ¿No es cierto? Y en el HTML vas a escribir, ¿qué? HTML. Contenido. ¿Sí? Entonces, acá lo primero que hace es saber, profesor. A veces quiero un primer item. A veces no. Ah, ya. Perfecto. Si este primer item es diferente de nulo. Y si es diferente de vacío. Significa que el pata quiere un primer item. Entonces, lo único que hago es contenido más igual. Y coloco option. Option. Ya te dije que por qué hago sumas hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, coloco option. Slash option. Y acá va la palabra value. Igual. Y para mí, el primer item es vacío. Y luego, viene el dato. El primer item. Así es. Ya está. Eso sí hay primer item. Pero luego viene la data. Hay que hacer un for. Pero antes de eso, profesor, necesito el número de registros. Así es. Es lista. A.Len. Entonces, if número de registros mayor a qué? A cero. A un for. Así es. For. Bar. Y que va de cero. Y menor al número de registros. Y más, más. Ya está. Y esto que está acá, se copia, se pega, pero, ahí está el pero, esta lista siempre va a tener dos columnas. En la cero va a ir el código y en la uno va a ir el nombre. Pero, entonces, necesito, para separar los campos, necesito campos. ¿Está bien o no? Entonces, ¿cómo creo los campos? Le digo, campos es igual a esta lista, corchete sub i. Le hago un split. Y en nuestro caso, creo que el palote siempre es separador de campos. Aquí está. Palote. Ya. Entonces, yo separo el palote y entonces acá sería campos, corchete, el código, es el cero. Por eso, ¿pero en qué momento? ¿Qué es lo que se ve? Ah, esto. Lo que se guarda, lo que se ve es el uno. Lo que se guarda es el cero. Entonces, acá cierro. ¿Ves? Y acá. Este es el código, así es. Y lo que se ve es la descripción. Todas esas options se concatenan y se colocan dentro del combo, como innerHTML. Y esa funcióncita, crea un combo multibrowser. Funciona en todos los browsers. Por eso, a ver, o sea que acá después crea su tabla. Antes crea su tabla, profe. Claro, antes. Aquí no más. Oye, crea combo. ¿De quién? Ahí te paso las categorías. Comba. ¿Cómo se llama el combo? Combo categoría. ¿Tiene el primer item? Sí. Que diga todos. Para que salga todos. Ese es todo. Observa tu grano. Control de JQuery, Inflagistic, Teleri, DegExpress, TrueFlex, etcétera, etcétera, etcétera. Profesor, ¿aparecerán más? Aparecerán más. ¿Por qué, profesor? Porque el mundo no sabe. De vidas, ahí está. Todos, ya. Y la velocidad, no es hayas. No estoy yendo al servidor. No uso sello. Es desconectado. Es ligero. Y es la misma rutina que usé para el test box. Entiendes que tú no tienes que trabajar mucho. Si tú trabajas, yo siempre he pensado esto. Si tú trabajas mucho, es porque no has aprendido a programar. El que pasa de programar trabaja poco, se ríe, se vacila y mira y dice, Pobre chiquito, ¿no? Algún día entenderán que no es como ellos piensan. Ni tampoco como el que te enseñó piensa. Bueno, no creo tener la razón. Pero solamente mira lo que yo hago y después júzga. No me juzgues antes de que veas lo que hago. Listo. Ya está. Ahí está. ¿Dónde está la llamada? Mira. Ah, ya. Claro, tú irás. Profesor. Mira, con la flechita estoy. Profesor, pero seguro solo. Ah, y arriba, mira, 130, 40. Eso no tiene. Ya. Profesor, pero seguro. Eso es crombo, es profe. Usted es bien vivo. Yo programo con jQuery Angular porque me han dicho que lo hicieron en todos los browsers. A ver, Firefox. Fire. Ojo. Firefox. Ya. Claro, tú vas a tener un pretexto. No, profesor, es que yo lo hago porque el desarrollo es más fácil. Porque es multi-browser. Porque, 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 porque. Observa. Bebidas. Pregunta. Multi-browser. Hasta ahí, nuevo browser. Seguimos. Ah, pero en Firefox funcionan todas. A ver. Internet Explorer. Y ya. Versión 6, profe. Ahí no corre nada. Ya. No, pues ahí no corre XHR. 7. El 7, sí. Se dice demasiado antiguo. Pero igual se puede hacer correr también en el XHR. Le hago mi X y hago la librería de Microsoft. ¿Con el Antilex? No, el MXHR, claro. Desde el momento que ya cargó, si no, aquí ya funciona. Observa. Lo he chido. Internet Explorer. Ya, pero no sé. Pero, pero, no, 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 no. Yo tengo mi iOS. Y ahí tengo mi Safari. Seguro que no funciona en Safari. Y eso que tú no, tú no pruebas solo en un browser. Safari. Ajá. Safari tiene una falla. Ojo, sí funciona en Safari. Pero si tiene una falla, es porque algún carácter le está haciendo daño. Ajá. Para. Para. Y de repente, tranquilízate. Respira. Ah, no, sí. Sí está con el XN. Sí lo he corrido en Safari. Pero de repente el Internet HTML no funciona. No, sí he corrido en Safari esto varias veces. Sí, sí he corrido en Safari todo. Pensé que era mi serie del spam. Di, 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 algo que no haya cerrado. No, 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 no. Sí. Cuando no está bien cerrado un tag, puede ser que no cierre. Pero ahorita sí lo veo cerrado todo. Entonces. Ya, déjame ver ahí. El qué. Déjame ver ese qué. El onload. Estoy viendo, estoy viendo. Onload. No, no, estoy viendo. ¿Sabes cuál era un valor de Safari? Que no tiene para devaguear. O sea, no hay para devaguear. No puedo saber la falla. Ya, pero vamos a revisarlo, ¿ya? Ya, yo voy a chequear por qué no pese a Safari. Normalmente funciona. Voy a compararlo contra los que me funciona. Y voy a ver qué estamos haciendo. ¿Dónde es aquí? ¿Dónde es aquí? Hay una otra función que se llama cuatro métodos. Onread y StateChange. Para comprobar también si la respuesta es ideológica. Puede ser. Onread y StateChange. Sí, creo que estoy usando. Me parece que siempre uso el onread y StateChange. Me parece. Así es. Podría ser. Es cero. Así es. Entonces. Sí, nunca utilizo el onload.com. Pero la clase para el cero no hay. Así es. Entonces. Yo he probado en Safari. Entonces. Es que el método onload.com no funciona en Safari. Entonces. A eso. Si tú sabes. Que HTML. Corre en todos los browsers. Y que JavaScript. Corre en todos los browsers. No necesitas una librería multibrowser. En realidad la librería multibrowser. Hace puro SIG. O hace lógica. Para comparar nada más. Al final. ¿Cuál es el costo? El costo es la performance. Te llenas de JS para cada cosa. Para medir la hora. Un JS. Para hacer otra cosa. Otra parte. Otra parte. Es que se están mal. Ya. Queda, ¿no? Multibrowser. Ya. No. La lugar. Gracias por ver el video.